Continuidad de funciones a trozos Trozos, cachos o pedazos ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que nos dan esta función Vamos a empezar por esta que es de selectividad Es muy facilita, ¿vale? ¿Cómo sé si una función a trozos es continua o no es continua? Pues tan fácil como Ver para que sea continua Una función en un punto tiene que cumplir esta propiedad El límite cuando x tiende al número por la izquierda Tiene que existir Tiene que existir también el límite cuando x tiende al número por la derecha Tiene que existir el valor de la función en ese punto Porque puede tener un hueco Y además los tres tienen que ser iguales O sea, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función Tiene que ser igual al valor de la función en el punto Y tiene que ser igual al límite Cuando x tiende a x sub 0 por la derecha En una función a trozos Como está definida en dos trozos Lo que le puede pasar es lo siguiente Le puede pasar que por un lado se acerca un número Y por otro lado se acerca otro Entonces claro, si le pasa a estos que no es continua Porque existe el límite por la izquierda Se acerca un número Se acerca otro número Existe la función en el punto Pero los dos no son iguales Eso es lo más común en las funciones a trozos ¿Cómo se calculan esos límites en las funciones a trozos? Es muy fácil El límite cuando x tiende En este caso el número que más da problema es el 1 Porque es donde salta Cuando es menor que 1 vale una cosa Y cuando es mayor que 1 vale otra Y lo que tengo que ver es si encaja el 1 con el otro El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda De esta función es sustituir el 1 en la parte izquierda Cuando x es menor o igual que 1 Entonces me quedaría 1 partido 2 menos 1 Que es 1 partido 1 que es 1 El límite cuando x tiende a 1 por la derecha Sería Sustituir el 1 en la parte derecha Que es esta que me queda 1 Menos 6 Menos 6 Menos 11 ¿Y cuánto vale la función en el 1? Tendré que buscar donde está el igual El igual está aquí Y valdría 1 partido 2 menos 1 ¿Qué pasa? Que no es continua ¿Por qué? Porque aquí vale menos 11 Aquí vale 1 No son iguales Llega por aquí a menos 11 Y de pronto salta al 1 No es continua Tiene una discontinuidad Es alto finito ¿Vale? Es fácil o no es fácil Esto no tiene nada